Conciudadanas y conciudadanos, frente a la situación de enorme desinformación, estigmatización y fake news desatados, es pertinente dejar sentado que los demócratas en el Perú estimamos que el terrorismo no constituye alternativa aceptable y debe ser de vida y legítimamente enfrentado y derrotado en todos los terrenos. En una semana, el próximo domingo 6 de junio, los peruanos elegiremos a quien gobernará nuestro país en los siguientes cinco años. Esta noche presenciaremos el último debate entre ambos candidatos a la presidencia de la República. Será un momento decisivo para que podamos definir adecuadamente nuestro voto de manera informada. Sabemos que ha sido un camino largo, marcado por la peor crisis pandémica que atravesamos en décadas y más recientemente por la tragedia en el centro poblado de San Miguel de Lene en el Braem, que costó la vida, lamentablemente, de 16 compatriotas por quienes reiteramos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y al país entero. Este execrable acto debe ser investigado y no debe quedar impune. Ha causado mucho daño y dolor a las familias y al país. Sin duda, en estos momentos nos encontramos conmocionados como país, pero también llamados a la reflexión sobre la importancia de la institucionalidad, de la paz y de la democracia. La importancia de que todas y todos participemos ejerciendo nuestro derecho al voto, que tanto históricamente costó conseguir, pero sobre todo cumpliendo nuestro deber ciudadano. Este 26 de mayo hemos cumplido 90 años de vida institucional y en una ceremonia virtual y también presencial estuvimos con los titulares de las tres instituciones que conforman el sistema electoral, el jurado nacional de elecciones, la OMP y la RNIE. En este acto tuvo la gentileza de acompañarnos el señor Contralor General de la República, porque es bueno señalar que nuestros actos administrativos se encuentran bajo el necesario control concurrente. Reafirmamos nuestro compromiso al garantizar elecciones limpias y transparentes que fortalezcan la democracia y la gobernabilidad en nuestra patria. Esta es una labor que de acuerdo con las misiones de observación internacional y local que han estado acreditadas en su momento en el país, estamos conduciendo de manera óptima cada entidad del sistema electoral en su respectivo campo de acción. Gracias al trabajo incansable de las y los servidores públicos y colaboradores. En el tramo final del proceso electoral, el jurado nacional de elecciones debe solicitar a los medios de comunicación que ejerzan su noble función, manteniendo una cobertura imparcial, neutral y equitativa. Pedirles a los miembros de mesa, que son los jurados populares ciudadanos electorales, a cumplir con su deber democrático para hacer posible que la ciudadanía ejerza su voluntad en las urnas y a todas y todos a mantener la serenidad, la paciencia para esperar los resultados oficiales de la OMP, que se conocerán de manera escalonada desde el día de la votación. También en la semana entrante circularán, como es costumbre en el mundo, reciente, en redes con más frecuencia la información falsa. Por ello, invoco a que acudamos todos a las fuentes confiables y evitemos compartir información dudosa. Creo que no podemos promover el caos, la polarización, el odio entre peruanos. Todos debemos esforzarnos por elevar los niveles de ciudadanía y democracia en el Perú, con la esperanza y además con la posibilidad de materializar los ideales basados en una sociedad pacífica y que trabaja unida. Paremos entonces las pullas, la violencia verbal, los ataques, la estigmatización y el desdén absoluto por los derechos más elementales de toda persona humana. Estamos en el tramo final de este proceso electoral, siendo una oportunidad que tenemos todos para que nosotros mismos, juntos, escribamos el futuro de nuestro país. Por ello, es fundamental que esta noche el debate, alturado que expectemos, esté basado en ideas, propuestas y respetando las costumbres y usos de la democracia. Deseamos a ambos candidatos y a nuestro país el mejor futuro que legará ellos y nosotros a más de 30 millones de personas. Antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Todo sea por el Perú. Muchas gracias.